Buenas noches querido país Brilla noche en la bitácora, nueva página que sube la lista, se escucha el grito de a toda máquina, que habrá un rayo, suena el suelo hoy Hoy, 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 hoy Una noche es bien, es no tan fácil Un sudor que sea hermoso y que a vos tenga lana Esta velada es lo mejor, hoy alargamos hasta el sol Hoy refinamos los biencichas a lograr A la calabra entramos en un nuevo trance Voy a escribir a fuego, algo incontable Con ventaja para que me lleve a estar Cerritos más altos que misterios guardan Vuelve la acción y una canción Nos pasa la piel y en los huesos vibra su alma Una ecuación de la emoción Ritmo cardíaco que no razona nada Ritmo cardíaco que no razona nada Y ya no sé, la bicáfora que no soy Suena el cuero Y ya no sé, la bicáfora que no soy Bueno vamos a tocar ahora un tema que se llama Perfectos cromosomas Ritmo cardíaco que no soy Y aunque me cueste morir, aunque me cueste dar Darme cuenta que otro sentido hay que tomar Somos el mismas para descifrar Perfectos cromosomas Porque también nos хватa de bajar No seas, la bicáfora que no soy Y aunque te cueste decir todo lo que pensas Mirando el mapa en tu rostro Tienes que atravesar El más gigante océano y va Viaja profundo y lejos Y me lleva ¡Los, los, los, los! Y aunque este viaje de dos pasajeros va tomando rumbo incierto Con cierta complicidad Torcer las vías y descarrinar Crear un reino antiguo Pero hoy acá ¡Los, los, los! 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 ¡Gracias! 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 El dolor del que busca y no encuentra El temor a hablar de miseria La razón que mira al costado El instinto indomable Suelto sin tienda Llegaba hasta aquí todo se terminó, repetía el inspirador Recordando lo que fue que mi suerte ha terminado Recordando lo que fue que mi suerte ha terminado Recordando lo que fue que mi suerte ha terminado Recordando lo que fue que mi suerte ha terminado Recordando lo que fue que mi suerte ha terminado Recordando lo que fue que mi suerte ha terminado Recordando lo que fue que mi suerte ha terminado Recordando lo que fue que mi suerte ha terminado Recordando lo que fue que mi suerte ha terminado Pedís perdón Y solo dormís Y sé No te gusta Y perdiste Y perdiste Esa risa La escondiste O murió A ver Hoy hablaste que todo está muerto Y el que murió Sos vos y no te enteraste Si te hace tiempo las cosas serán mejor Y hoy nada está bien Puedes tú morir Desde antes O dudar a qué Llegaste Llegaste Puedes volverte un bello recuerdo O gritar O gritar De una vez Cuando sufro Un dolor Es cuando vas a ver Es cuando vas a ver Puedes tú morir Puedes tú morir Puedes llenar la pared De recuerdos Puedes llenar la pared de recuerdos Puedes tú morir Puedes tú morir ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando? Siempre estando de paso Solo hablando de quejas Mientras todo se aleja Gracias 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 Y si me estás vistiendo Con espinas a tu pecho Como dándote por cierto Que el dolor es acierto Para poder llegar Ese estante replentó Con tus propios duelos Son las migas que dejaste Para poder volver Oh 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 Las redes, sobre tus cienes, oh, calma viene, une mi sincero. Saca ya de estar buscando más formas de atraso si sientes que el reino se convierte en el velo que te cegó. Pasó algo inesperado y el tiempo que ha pasado converge cual simiente que ha sido un día surgió. ¡Oh, cuántas redes sobre tus cienes! 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 Bueno, vamos a tocar un hermoso tema que dice que pise sin el suelo. Y bueno, pisemos sin el suelo. Esperen que estoy preparando todo. Preparados en la casa, en toda la República Argentina. ¡La República Argentina! Preparada y lista para volar sin el suelo. En todos los sillones. Sientes que uno anclava a otro sin medir. Cambió la forma adecuada y se fue. No hay un costo y un pago por ir y venir. Si otro hay un cierre cerrado, lo sé. Hablo del costurero, busco un salto. Hablo del costurero y que si quiero voy. Decime lo mejor y lo peor. Deja que yo me entero. Y lo que quiero es que pise sin el suelo. Oh, 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 oh. Y busco un salto. Consciente de mi inconsciencia, me creo sin fin. Y subo mucho más alto de ayer. ¡Ey! Llevo al extremo, lo paso y empiezo a sentir. Que con los ojos cerrados se ve. Y abro del costurero, busco un salto. No hay un costurero y que si quiero voy. Decime lo mejor y lo peor. Deja que yo me entero. Y lo que quiero es que pise sin el suelo. Oh, 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 oh. Y busco, busco. Y lo que quiero es que pise sin el suelo. Y lo que quiero es que pise sin el suelo. Y lo que quiero es que pise sin el suelo. Y lo que quiero es que pise sin el suelo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! Gracias. Muchas gracias a todo el público presente. Que vamos a tocar. Aquí es un metro del agua. Un tema hermoso. ¡Ey! 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 y y ya menta ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos atrapados en la misma red Viajando por un laberinto Estamos sosteniendo una pared Por favor no la dejes caer El perino no me escucha más Todo se fue la madre María Aunque no creo en la casualidad Sueño con loterías Todos somos héroes, anónimos Guerreros en este lugar Releando con el corazón Combatiendo tanta soledad ¡Suscríbete! Me bombardean otra vez Vuelvo a construir mi casa Como una fuerza del más allá Me encuentro en tu mirada Todos somos héroes, anónimos Guerreros en este lugar Peleando con el corazón ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Bueno, vamos a cantar ahora el último tema de la noche, el último participante de esta noche. Vamos a ver si llega a la final y gana. Este tema que vamos a tocar ahora es un tema que habla de estar danzando, bailando por ahí, enamorándose en algún lugar y tomando algún trago con algún amigo. Así que bueno, para ustedes, buenas noches. Muchas gracias a todos los señores pasajeros que han disfrutado de este viaje. Nos vemos en obras. Adiós. Se agrieta el piso y en un segundo se pone el mundo frente a mí. Fan consciente, ven una disco, DJ de turno, no pongas fin. Se acerca un trago con un amigo, destino justo, venir aquí. Y se brinda el poste, un futuro en síncro, con bomboes negras y amor sin fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!